¡Ey! ¡Muy buenas Rabeleros! Soy Raber135, bienvenidos a un nuevo gameplay en directo de Bloodborne. En el anterior episodio fuimos a llegar Ghul, la aldea invisible, para abrirnos paso entre multitud de personas mientras los monstruos esos grandes nos intentaban trolear, cogiéndonos o disparándonos rayos incluso. La verdad que sobrevivimos de una manera bastante épica. Y bueno, llegamos a la siguiente lámpara, que está dentro de la propia Yagargul. Y en el episodio de hoy no sé si continuar o irme al castillo de Cainheart para matar al boss, que dicen que es el más difícil. Quizá debería esperar a tener más nivel para enfrentarlo. Así que vamos a pasar de ir al castillo por ahora. Ya pasé en el anterior episodio y vamos a seguir pasando porque creo que todavía no tengo el suficiente nivel. Y nada, vamos a continuar por Yagargul, ¿vale? A ver, voy a mirar el nivel que tengo para... Tengo nivel 71, recomiendan... He leído por ahí que recomiendan ir a nivel... A nivel 80 o así, así que vamos a continuar un poquito por aquí. ¿Vale? Esta es la... Ah, mira, capilla de Yagargul. Esta es la última que abrimos, ¿vale? Entonces vamos para allá. Y vamos a intentar acabar esta zona, que así subiremos algunos niveles. Y cuando acabemos esta zona, a ver si podemos ir a Yagargul e intentar matar a Yagargul, a Cainheart. Y podemos matar al boss, ¿vale? Que dicen que es el más complicado de todo el juego, así que, bueno... Me tocará sufrir en ese momento. Veremos a ver, la verdad que tengo ganas de verlo. Y hay bastante lore detrás de todo lo que rodea el castillo de Cainheart. Tiene muy buena pinta, veremos a ver qué tal. Y bueno, si recordáis en el último episodio, miramos aquí abajo y aquí vimos una especie de... No sé si es un cazador, es un tío. Y alguien tirado en el suelo como muerto. No sé, veremos a ver. Me parece que aquí no. Vale, aquí tenemos a otro colega gigante, otro monstruo de estos. No le podemos pegar, ¿no? ¿Qué vamos a poder pegarle? Pitch, please. Aquí hay un tío un poco muerto. Vale, aquí tenemos unas cargas que podemos bajar y tenemos esto de aquí. Y aquí, pues no sé, a lo mejor hay algo. O a lo mejor no. Vale, nos podemos tirar por aquí. Vamos a ver, eh, aquí hay un perro. Dos perros. Y un tío. Vale, allí tenemos tela. Vale, ¿veis que hay sangre en el suelo? Si os recordáis, si os acordáis... Cuando hay sangre en el suelo es de estos que se levantan. Bueno, que los levantan. Por lo tanto, tiene que haber una tía por aquí. La pregunta es... Hostia, es que son dos perros, ¿eh? Uy, me he equivocado. Bueno, no pasa nada. Lo hemos caído bastante bien. Eh. Vamos a ver. Ahí parece que hay un tío. Ahí hay tres. Mira, ahí está. Vale, hay que matar a esta, ¿eh? ¿Vale? Porque es la que los hace despertar. Eh, ¿qué haces? ¿Me querías pegar? ¿Me querías pegar, tú? ¿Tú? Mira, mira, los hemos dejado como locos. ¿Lo habéis visto? Pero no lo sabía aprovechar. Un desastre. Hay que matar a este que no moleste. Vale, una vez muerto. Ojo con este. Vale, ahora para matar a este hay que ponerse... Exceso de medios. Como si fuera el Call of Duty. Uf, uf, uf. Uf, casi me engancha, ¿eh? Y ahora ya le podemos dar con plena tranquilidad de espíritu. ¿Veis? Y sí. ¿Veis los charcos de sangre? Es que los revive, ¿eh? Ya lo vimos en el anterior episodio que los revivían. Eh, a ti ya te había visto hace rato, campeón. A ti ya te había visto. Vale, ya les desangré a tope. Perfecto. Y nada, vamos a continuar. Vale, a ver, ¿qué si os acordáis cuando vinimos a la... Allí a Gargul, ¿vale? La primera vez, ¿vale? A la cárcel hipogia. Aquí había una lámpara, que si os fijáis, está rota, ¿lo veis? Era esta la lámpara. Que bajábamos. Aquí había dos hombres del saco. Pero ahora no hay dos hombres del saco. Ahora ya hay... Es que parecen cazadores, tío. No sé. Vamos a hacer una cosa. Ostras, que son dos, ¿eh? ¿Qué? ¿Nos la jugamos y vamos a por ellos? Son dos, tío, ¿eh? Vale, sigue estando abierta la puerta. Vamos a ver a dónde lleva esto. ¿Qué es aquello que brilla? Ostras, que no sé si continuar por aquí o ir por los cazadores. Vamos a darle a los cazadores, ¿no? Venga, va. Voy a intentar ir poco a poco, que no se dé cuenta. Bueno, pues me va a ver el otro, ¿eh? O sea, lo tengo bastante complicado. ¿O no? A lo mejor no me ve, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, y fallo! ¿En serio? ¿En serio? O sea, ¿en serio? Buah, tío. ¡Eh! ¡Eh! ¡Que son tres! ¡Que son tres, chavales! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Y cómo hago esto, tío? ¿Que son tres? Vale, tengo que matar a alguno, ¿eh? ¡Buala, chavales! Me ha quitado toda la vida. De un escopetazo... ¡Ah, vale! ¡Que tiene un cañón! ¡Que tiene un cañón! Hay que matar al del cañón. Hay que matar al del cañón, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me quitan muchísima vida. Ya lo estáis viendo. Esto, esto, esto es de locos, tío. Vale, hay que tener mucha paciencia aquí. Pero mucha, ¿eh? Y esquivar, 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 esquivar. Y ir esquivando. ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre de Dios! ¡Madre de Dios! Pero son tres, tío. O sea... Esto está chetadísimo, ¿eh? Se les va de las manos. Bueno, espero que no se curen, al menos. Mira, a este lo pillamos, ¿eh? A este lo pillamos. Y a este pilla, ¿eh? ¡Ustras, ostras! ¡Vámonos, vámonos! ¡Uf! ¡Que me matan! ¡Uf! ¡Que me matan! ¡Madre de Dios, chavales! ¡Madre de Dios! O sea, esto no es ni medio normal. O sea... Tres tíos, ¿sabes? Y encima este no es rápido, ¿sabes? Me han dicho. Y encima ese no es rápido. Eh... Bueno, pues no sé si vamos a poder hacer... ¿Qué es eso? ¡Que me tiras rayos! Encima... ¡Madre mía! Me van a matar, ¿eh? O sea, lo estoy viendo. ¡Ostras! Está cabreado, ¿eh? Me quieren palar, ¿eh? Ya lo habéis visto. ¡Madre de Dios! Es que mira, dos golpes toda la vida, tío. Dos golpes toda la vida. Lo voy a tener difícil, ¿eh? Chicos. ¡Madre mía! Es que encima no se acercan, ¿eh? Se lo piensan, ¿eh? ¡Vale! Lo ha dado a él. No sé si le habrá hecho daño. Supongo que sí. ¡Oh, no! ¡Uf! Casi me da el rayo, ¿eh? ¡Madre de Dios! Es que mira, dos golpes y... Y me tengo que poner dos viales. Porque me matan. O sea, esto no es normal, ¿eh, chicos? Lo siento mucho, pero... Esto no es normal. ¡Uf! ¡Madre mía! Esos dos están bastante tocados. No lo estoy haciendo mal, ¿eh? No lo estoy haciendo mal, ¿eh? O sea, es un milagro que esté sobreviviendo. Yo os lo digo ahora. Es bastante milagroso. A ver si puedo matar a este. ¡Oh! ¡No! ¡Uf! ¡Madre mía, chicos! Vale, vale. Este se está separando. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre de Dios! Vale, vamos a correr un poco. Hay uno que está muy tocado, ¿vale? Mira, mira. Es que le sale humo y todo. Ese es el que está tocado. ¡No! ¡Madre mía! Es que, tío, dos golpes y me tengo que poner dos viales que me matan. Es muy bestia, tío. Es muy bestia esto, ¿eh? A ver si consigo matar uno al menos. A este, tío. A este. A ver si lo conseguimos matar. No, tío, no me des. ¡Va, va, va! ¡Que muere! ¡Oh! ¡No muere! ¡Madre mía! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada, chavales! ¡Le queda nada! ¡Le queda nada, eh! ¡No! ¡Que me queman! ¡Dios mío! ¡Charlis! ¡Ahora! ¡Sí! ¡Vamos! ¡No muere, tío! ¡No muere! ¡Es inmortal! Y solo me quedan cuatro viales. Tengo que ir a por aquel, ¿eh? ¡No! Vale, tengo que buscar la oportunidad, ¿vale? No puedo ir a lo loco. Ya lo estáis viendo. No puedo ir a lo loco porque cometo errores. ¿Cómo? ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Es la mía! Vale, una ha muerto, una ha muerto. Perfecto. Solo quedan dos. Solo quedan dos. Solo quedan dos, ¿vale? Esto ya es más... Más rentable. ¡No! ¡Madre mía, tío! Si es que... Me estoy quedando sin viales, lo cual es malo. Es muy malo. Vale. Esto es muy malo, chicos, ¿eh? Esto es muy malo. Buah, es que a ese le queda media vida, ¿eh? Todavía. Es que me gusta más la cámara libre, tío. No sé cómo lo veis. Yo me... No sé. Se me da mejor. Madre mía, tío. Uf, el del rayito, tío. El del rayito. Vale, lo hemos enganchado. Lo hemos enganchado súper bien. Buah, ahí se ha pillado, ¿eh? Ahí ha pillado. Vale, estoy sin viales. Estoy sin viales, lo cual es... Madre mía, encima me engancha. Madre mía, me vuelve a enganchar. Claro que sí. ¡Claro que sí! Me ha matado. Bueno, hemos matado a uno y el otro está con media vida. Lo que no sé si ahora el regenerará toda la vida. Lo cual va a ser bastante problemático. No sé cómo andaré de viales. Pero madre mía, chicos, ¿eh? Madre mía. Bueno, ya lo habéis visto, ¿eh? Exagerado, ¿eh? Exagerado. Uf. Tres cazadores a la vez, ¿eh? Y ya habéis visto, ¿eh? De dos golpes me quitaban casi toda la vida. O sea, tres golpes y yo moría. En fin, necesitamos recuperar los ecos de sangre y... ¡Eh, eh! Mira. Y comprar viales de sangre. No tenemos y sin eso no hacemos nada. ¡Eh! Pero que no huyas. No huyas, cobarde. ¡Oh! Bloque de sangre. Perfecto. O sea, bloque de piedra de sangre. Perfectísimo. Vamos a matar a todo lo que hay por aquí. Para conseguir también más... Más ecos. Toma. Vaya hostión se ha llevado. ¡Hala! Esa de regalo. Toma. A los dos. ¡Hala! ¡Oh! Pero que no me pegue. Perro infernal. Vale. Vamos a matar a esta otra vez. Cha, cha, cha. A ver si ahora podemos matar... Es que sin ecos de sangre va a ser muy complicado. Necesitamos recuperar los ecos. Y ir a comprar viales. No he pensado en comprar viales. Ha sido un fallo mío. Toma. Y toma. Y esta de regalo. Toma. ¡Hala! Easy. Madre mía. Es que tres cazadores, eh. Tres cazadores. Es mucho eso, eh. Está... Y además a la vez, eh. Que no los puedes ni separar ni nada. No, no. Los tres a la vez. En plan pro, ¿sabes? En plan muy pro. Vale. Viales de sangre. No sé si irme ya directamente a comprar. O ir a por mis ecos. Voy a ir a por mis ecos. Ver dinero. Porque debo tener bastantes. Mira, están ahí mis ecos. Los voy a ir a buscar. Y con eso podemos comprar muchos... Muchos viales. ¡Oh, que viene! ¡Oh, que viene! ¡No! ¡No! Déjame en paz. ¡Dejadme en paz! Quiero ir a comprar viales de sangre. Ah, con 32.000 ecos. ¿Tenía tantos ecos? Joder. 32.000 ecos y... Y con eso podemos comprar mucho. Vale. Esto lo cortaré, ¿vale? O sea, voy al senador cazador, vuelvo y lo corto, ¿vale? Y dejaré el vídeo abajo con la pelea ya directamente. Simplemente voy a comprar viales de sangre, ¿vale? O sea, acá nos vemos. Vale, pues ya estamos aquí, ¿vale? Como veis, tengo 23 ecos de sangre. Hay viales de sangre. Aquel grandullón me quería perseguir, pero al final se ha ido para atrás. Y he estado pensando, mientras iba a comprar los viales, que a lo mejor, ¿vale? Uno de los cazadores creo que me hace... Bueno, tiene un lanzallamas, o sea, que me hace un gollón de daño con fuego. Tira rayo y aquel del fondo tiene un cañón que me hace muchísimo daño de sangre. Entonces, he estado pensando en que... ¿Veis? No tengo mucha defensa contra sangre, ni fuego ni rayo. Entonces, vamos a cambiar. A ver qué podemos conseguir. De hecho, por ejemplo, este creo que me va a ir mucho mejor. Aunque tenga menos defensa física, ¿sabéis? Creo que me va a ir bastante mejor. De hecho, creo que me voy a poner este. No, me voy a poner este. Fijaos lo que os digo. Me voy a poner este. ¿Vale? Porque me da 50 de defensa física. Está más equilibrado. ¿Vale? Que es lo que me interesa, ¿vale? Que tenga un poco de defensa con rayo. Ah, fijaos este, tío. O sea... Vale, tiene menos defensa física. O este igual. Tiene menos defensa física. Pero es que me interesa más, ¿sabéis? O sea... Este me interesa bastante. De hecho, me voy a poner este. Vamos a ver que me mejore. Defensa con sangre. Vale, vamos a ponernos estos. Sí, sin duda. Vamos a ponernos estos. Y, y, y... A ver... Es que la bestia, este me sube un montón la defensa de todo. Vale, vamos a ir así. ¿Vale? Que creo que lo vamos a soportar todo bastante mejor. O sea, imaginaos la importancia de que... La importancia de llevar un buen atuendo, ¿eh? O sea, imaginaos, ¿eh? Ostras, la primera en la frente. Claro que sí. Pero ¿veis? Mira qué poquito me quita ahora. ¿Lo veis? Que me quita muy poquito. Me ha dado dos o tres golpes y fijaos qué poco me ha bajado la vida. O sea, eso es el traje, ¿eh? O sea, yo no he tocado nada más, ¿eh? Simplemente los viales. Ostras. Ese sí que me hace mucho daño igualmente, ¿eh? Es que ese con la cadena, tío, me hace muchísimo daño. Ese es al que habría que matar, ¿vale? Al, al, al siguiente. Vale, pero el de la lanza ya no me hace tanto daño. ¡Ujo! Madre mía. Madre mía, vaya hostión me ha metido. Vaya hostión me ha metido, tío, con el cañón. Es que el del cañón es imposible aguantarlo. Ya lo habéis visto. Pues que no me dejan ni tocarles, ¿eh? Ya lo veis, ¿eh? O sea, intento tocarles, pero no hay manera, ¿eh? Estos, estos dos son los duros, ¿eh? Del, del, del combate. Eh, veremos a ver cómo nos lo montamos. No, no, yo necesito cámara libre. Mira, es que fijaos, tío, es que además a distancia, tío. Están chetadísimos, tío, porque no paran de... Madre mía, me van a matar. Me van a matar. Uf, uf, uf. Vamos a probar. Me matan, me han matado. En fin. Eh, ya veis que no paran, eh, son muy poderosos los dos. Bueno, sobre todo es este, tío. El, el que sale en pantalla, tío. El de, el del rociador, el del lanzallamas. Ese es muy puñetero, tío. Mucho peor que el otro. Aunque el otro, de vez en cuando, le voy a tirar el cañonazo que ya habéis visto. Es que me quita casi toda la vida, tío. No, no lo entiendo. Vale, me pegan una paliza que no son ni medio normales. O sea, estaba sufriendo por ir al castillo de Cainhost. Que me van a matar, que me van a matar. Y estoy viniendo aquí y me están pegando una paliza a dos cazadores. Dos cazadores que son la hostia, ¿vale? O sea, son la hostia. Que bueno, ya lo habéis visto, ¿vale? Que no, que no es cosa mía. O sea, que es que me están masacrando. O sea, no sé cómo hacerlo. ¿Vale? Para que no, para que no me machaquen. Vale, este sí que entra. Es que antes me ha despistado y me ha pegado, ¿sabes? Pero vale, ahora no me pega. Ecos de sangre, si no lo debo tener, ¿no? Apenas. Vamos a ir directo a por ese a ver si... Si le podemos hacer algo. Madre mía, la primera en la frente. Claro que sí. Vale, le hemos dado, ¿eh? Le hemos dado. Vale, ya están los dos. Perfecto. No te sé la ironía, por Dios. Madre mía, tío. Si es que... Si esquivas uno, te da el otro. Es que da igual. Es que les da igual. Ahora. Ahora fallo, quiero decir, ¿eh? Madre mía, madre mía. Es que fijaos los palos que me meten, tío. Es que no son normales. Vale, vale, ahora, ahora. A por este, a por este. Vale, ese ha pillado, ¿eh? A hoy. Ha pillado, ¿eh? Yo quiero el rayo ese, tío. Vale, hay que estar muy, muy concentrado, ¿vale, chicos? Intentaré hablar, pero no esperéis que hable mucho. Porque me los quiero cargar, básicamente. Y la verdad que está siendo bastante irritable. Ya me han matado dos o tres veces. Y es que... Madre de Dios. Madre de Dios. Es que a veces se ponen pesaditos y no veas, ¿eh? Vale, tengo que intentar separarlos como sea, tío. O sea... Uf. Es que fíjate, tío. Lo esquivo, pero me pega, tío. No lo entiendo. O sea, evidentemente lo debo hacer mal, ¿no? Porque si no, no me pasaría. Ahora. No. Y me da el otro, tío. Pues te pilla a ti. Pues te pilla a ti. Por listo. ¿Me queréis pegar? Pues toma, toma, toma. Vamos. Ha pillado, ¿eh? Ha pillado. Uf, uf. Vámonos. Perfecto. Perfecto. Ha pillado muchísimo ahí, ¿eh? Ha pillado muchísimo. Uf. Me ha pasado el rayo por al lado. Oh, me matan. No. No. No, tío, que le queda muy poca vida. No me hagas esto. No me hagas esto. No, uf. El rayo. Vale, vale. Que le queda muy poca vida, ¿eh? Al chungo. Ahora. No. Me ha esquivado. Maldito cerdo. Venga, muérete. 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 Muérete ya. No se quiere morir. Dice que no y que no. Y que es inmortal. Le queda muy poco, ¿eh? Ya lo tenemos casi. Ya lo tenemos. Madre mía. La gente tiene que haber sufrido. En esta zona... O sea, en este cachito... Lo que no está escrito, ¿eh? Eso ya os lo digo ahora. ¡Ujú! Madre mía. Me tira con el rayito. ¡Ahora! ¡Uno muerto! Perfecto. Vale, ahora... Ahora el combate... Ahora el combate está igualado. ¿Ahora qué? Toma. 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿A que jode cuando te disparan? ¿Eh? ¿A que jode? ¿A que jode? Ven, ven. Aquí te espero. ¡Ustras! Por listo. Esto me pasa por listo. Esto me pasa por listo. Toma. Toma. Y toma. Y toma. Y toma. Toma. Me enganche así y... Y me quita de tres cuartos de vida. No, en serio. Ahora contra uno ya es más sencillo, ¿vale? Lo puedes controlar bien. El problema es cuando hay más de uno, ¿sabes? Ahora contra uno, pues... Bueno, lo vas esquivando y ya está. Y luego, pues, le haces esto. Easy. ¡No! Me ha matado, tío. Me ha matado, tío. Me ha pillado cambiando... ¡Ah! En fin. Esto me pasa por hablar más de la cuenta. Digo, bueno, uno es fácil, uno es fácil. Pam. Te mata. Pero bueno, ahora ya contra uno la cosa ya está... Ya está fácil, ¿vale? Ya en verdad está fácil. O sea, simplemente no me tengo que despistar y hacerlo. Vaya telita, chicos. Vaya telita. Pues no sé cuántas veces he muerto aquí, ¿eh? Por lo menos cuatro o cinco, ya os lo digo. Supongo que cortaré algunas porque... Para qué ponerlas. Pero cuatro o cinco veces he muerto. Aprovechar para matar a todos estos. Que me den necos. Que me van a hacer falta. No ha muerto. Ahora sí. ¿Dónde está el perro? Yo no lo he matado. ¡Ven, ven! No quiere, ¿eh? No quiere venir. Ahora. Se cae, tío. Qué tonto. Vale, muerto el perro. Se acabó la rabia. Vamos a por esta hora. Que vamos a tener que reponer ecos de sangre seguro, ¿eh? Ya habéis visto que... ¡Ujo! Madre mía, vaya hostia un mame, tío. ¡No! Me mata, ¿eh? ¡Uf! Menos mal que me he llegado a poner el... El vial, ¿eh? Si no me mata. Es que meten unas hostias aquí, tío. Yagargul. O sea, no sé. Está a otro nivel, ¿eh? Venía de Vingerware que, bueno... Te daban golpes pero tampoco era para tanto. Pero es que aquí... Es que todos te quitan muchísima vida. Ya lo habéis visto. Qué exagerado, ¿eh? De verdad. Como sea todo así, a partir de ahora lo vamos a pasar bastante mal en general. Vale. Lo primero es ir a buscar mis ecos. Vale. Que están aquí. Ya tengo los ecos. Que ya son 14.000. No está nada mal. Vamos a ir a por este. ¡Uf! Casi me da, ¿eh? Vale, vale. Te pillo yo. ¡Ojo! Vale, tío. Me la he vuelto a zampar, ¿eh? Es que no me la espero nunca, tío. No me la espero nunca, tío. Me tengo que poner un viad porque como me pille con el cañón como antes me mata, ¿eh? ¡No! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Vale, vale. Que si me pilla con el cañón ya sabéis, ¿eh? Me mata, ¿eh? Y no queremos eso. ¡Míralo, ahí va! ¡Uf! En teoría son dos balas con el cañón. Pues este ya las ha tirado, ¿eh? Que conste en acta. Es que encima es eso, ¿sabes? Ellos tienen balas infinitas. Lo cual me parece... Una vergüenza, ¿sabes? O sea, no es muy normal. O sea, está bien que el juego sea complicado y demás, pero... O sea, da mi igualdad de condiciones, ¿no? Estoy luchando contra un cazador. O sea... Deberíamos estar luchando en igualdad de condiciones. Es que encima también tiene una pistola. Bueno, supongo que es la propia lanza. Lleva la atuendo que llevaba yo antes. ¡Uh! Casi me engancha, ¿eh? Vale, ahora. ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡No! ¡Uh! ¡Cañonero! ¡Cañonero! ¡Pilla, cacho! ¡Vale! ¡No! ¡Vámonos! Es que no me gusta eso, tío. Me gusta más la cámara libre. ¡Llamadme, loco! ¡Vamos! ¡Dispara el cañoncito! ¡Que sé que te mueres de ganas! ¡Ahora, ahora! ¡Viendra! ¡No! ¡Fijaos, eh! ¡Once viales he gastado ya! ¡Solo con este, eh! O sea, se está poniendo de pesado el tío. Pero pesado, ¿eh? Pesado. ¡Muérete ya, hombre! Pesado, que eres un pesado. ¡Ojo! Vale. ¡Toma! ¿A que me lo cargo con la pistola? Pues no. No quiere. ¡Uf! ¡Toma! 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 ¡Ujo! ¿Veis? No me gusta esta cámara por eso, ¿eh? Porque no te permite alejarte lo suficiente. Y a mí me gusta alejarme. ¡Uf! A mí me gusta marear a la peña, ¿sabes? Me gusta ir dando vueltecitas y... Y siempre esperar el momento adecuado. ¡Uf! ¡Uf! Vale. Bien. Bien. ¡Muérete ya! ¡Por fin! ¡Aleluya! ¡Oh, Dios mío! Lo que me ha costado, chavales. Y me da... Veinte balas de mercurio. ¿Te quieres ir a cagar? ¿Y este quién será, tío? Hay un pavo aquí muerto. No me dice nada. Bueno. Hemos matado a los tres cazadores. Creo que me voy a ir al sueño del cazador. Lo vamos a dejar aquí. Porque, ya os digo, he sufrido lo que no está escrito, ¿vale? O sea, no sé cuánto durará el gameplay. El vídeo supongo que lo acortaré, ¿vale? Las veces que me han matado que pueda quitar, las quitaré. Vale. Para que no se haga muy pesado. Pero, vamos. No sé. Unos cuarenta y cinco minutos, más o menos, ¿eh? Para matarlos a los tres. He sufrido un montón, chavales. Un montón. Pero, bueno. Al final los hemos conseguido matar. Vale. Hemos demostrado que podemos. Y nada. Nos vamos. Nos vamos al sueño del cazador. Que ya hemos hecho suficiente hoy. Tres cazadores. ¡Madre de Dios! Con lo que cuesta solo uno. Bueno, la clave está claro que antes de morir había que matar a uno. Matar a los tres en la misma vida, seguro que se puede hacer, ¿eh? Seguro que alguien lo ha hecho. Pero lo veo difícil, la verdad. Voy a comprar más viales de sangre. No pienso subir nivel. O sea, ya os digo, necesito viales. Voy a aprovechar para mejorar el martillo eclesiástico. Que ya debería poder. ¡Ah! No tengo ecos. ¡Qué listo! Bueno, sí que tengo, en verdad. Solo tengo que usar esto. De hecho... De hecho... Yo quiero usarlo. ¿Por qué no me deja usarlo? No, nada. Lo equipamos. Y ya está. Y lo usamos. Vale, ahora ya tenemos suficientes ecos. Y podemos fortalecer el martillo eclesiástico. A lo mejor lo debería haber fortalecido antes, ¿vale? Cuando he venido a por los ecos de sangre. A lo mejor me hubiera costado menos... Eh... Matarlos. No lo he pensado. Así que... Mala suerte. Pensaba que me habían dado... Una runa, pero no me han dado una runa. ¿Qué es lo que me han dado entonces? No sé qué de una garra. Rugido de bestia. Guantes de ejecutor. Convoca espíritus inacundos. Uno de los tesoros secretos ocultos en Cainhus. Los guantes de un ejecutor de un país lejano. Transmitidos de padre a hijo. Entre ejecutores. Estos guantes sirven para invocar a los espíritus inacundos del pasado al empaparlos de sangre. Se dice que los nobles disfrutaban a rabiar con las danzas de estos espíritus vengativos. Pues vale. Pues no sé qué es eso de la garra, tío. Que me han dado. Estoy buscando por aquí, pero no... No veo... No veo ninguna garra. Y a lo mejor es un material así... Importante. A ver. Pues no sé. No tengo mucha idea. Ah, de hecho... Eh... Yo tenía que usar... La llave de la catedral superior. No me he acordado. No me he acordado. Tengo que ir a... Allí. Vale. Pues eso lo haremos en el próximo episodio. Vale, chicos. Eh... No me acordaba. Ahora mirando todo esto... Que yo encontré una llave de la catedral superior. No me acordaba. Lo miré en su momento, pero hoy no me he acordado. Así que nada. Y lo iremos a hacer en el siguiente gameplay, ¿vale? Para que... Para que lo veáis. Y nada más. Espero que os haya gustado. Yo he sufrido un montón. Ya lo habéis visto. Me han costado bastante los tres cazadores. La verdad que eran bastante, bastante duros. Eh... Todo aquel que haya jugado al juego sabrá que esa zona era bastante complicada. Y el que diga que no, pues es un troll. O simplemente, pues finge ser muy bueno. O a lo mejor sí, es muy bueno, ¿no? Supongo que habrá gente muy, muy buena que... Que no le habrá costado excesivamente. Así que nada. A mí me ha costado bastante y... Y es lo que hay. Y eso. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. 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 Chao.